¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy de Barcelona de Sababel Y estamos aquí en palacio San Jordi, de Barcelona Para ver el FreeStyle Masters del 2011 ¿Sabes fans? Soy Adam Jones Estamos aquí del FreeStyle Masters en Barcelona Debería estar un cómodo en esta noche Espero que elviez que est que se ha� salido Todo elerschón Online Todo lo que hiciera9bancha durante 3 meses Espero que sea de una buena conferencia ¡ mucho enorme! ¡ Awards star! ¡ Es impressive que los dos desees estamos comprando lo que haya aquí ¿Como él? No, bien, yo creo que el nivel es súper similar y está muy fuerte, veremos trucos nuevos y también yo creo que uno es él. Tu voz más bonito. Pero bueno, siempre estar en casa es lo mejor y bueno, disfrutando del día de hoy, aunque tenga muchos nervios, porque quiero que las rondas que tengo apuntadas salgan perfectas. Y nada, esperemos que salga la noche bien y ya está. Oh, I'm the man that comes to one and dance, from time to time it'll all be done. Promise you that one of these days I will say what I have to say, I promise you one of these days you will see what I mean, I promise you one of these days I will look up where I have to go, I promise you one of these days you will finally know, I'm going to say. Hey, 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 hey ¡Gracias! The competition was really good, just finished. I won actually the best trick in the overall, so I'm really happy. I don't know if I deserve it, but that's how it is. It was really good. I had a good souvenir last year, and this year is amazing, and I'm really looking forward for next year and to come with the new tricks. Thank you.